Saludos amigos y bienvenidos a otro video del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de las aguas termales la casa de los maratonistas y la villa del San Blas yo soy Víctor Santiago y te saludo como siempre con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca El Caballo y El Caballista con la bendición de Dios Todopoderoso y que la fuerza del caballo siempre te acompañe y a toda esa cultura caballista de Puerto Rico y el mundo entero mis amigos como siempre, afectuosamente bueno, van a ver por un tiempo un poco de revolú por ahí porque estamos haciendo unas ampliaciones a las facilidades con el favor de Dios vamos a hacer otra plazoleta de cemento aquí vamos a hacer un pasillo hacia allá en una acera, perdón en cemento entonces tengo cinco jaulas que les voy a completar el piso en cemento las había dejado con el piso en tierra cuando las hice por aquello de que el caballo tuviese una cama orgánica que fuesen jaulas más blandas para el caballo pero no las voy a tirar en cemento y nada y se acabó el terror porque las lluvias este año me afectaron y eso puede pasar en cualquier momento así que vámonos en cemento con desagües a través de las paredes y demás porque hay que bregar hay que bregar no nos puede coger desprevenidos de nuevo un evento climatológico como este el cual yo creo que literalmente me deprimió un poco ya yo les conté en algún video anterior y fue algo un tanto difícil de asimilar porque la responsabilidad el trabajo que uno tiene es una locura el fango no, no sinceramente no no quiero volver a pasar por eso y vamos a hacer unos pasillos unas ampliaciones ampliaciones unas aceras y vamos por encima en nombre del señor vamos por encima bueno vamos a bregarla aquí con nuestra amiga exótica de soviético de mi amigo Machuchin allá en Cabo Rojo está desde cero aquí le vamos a poner unas botitas al frente unas copitas para ayudarla a que desplace más hoy no le vamos a poner nada en los posteriores como en otras ocasiones que lo estábamos fortaleciendo hoy vamos a probar como nos ha ido con ese esfuerzo que la botranca ha hecho guiada por nosotros lo que sí es que hoy vamos a empezar con ella hacia el frente ¿verdad? en el manejo pero obviamente si al frente le estamos dando ya hace mucho tiempo pero nos vamos hoy con falsa rienda viene siendo el bozal y nos vamos con una barrita de goma esta botranca es bien bien blanda de la boca entonces como también está en ese proceso de mudación de de copa pues vamos a ser gentiles con ella ya esta botranca en otras ocasiones pues se ha montado con otro apero el cual combina las presiones de la nariz y la boca que tiene un filete partido o sea pues entendemos si hay que seguir tratándola con mano blanda pero entendemos que ella inexperta no está de la boca luego de aquellos días nosotros seguimos montando esta potranca con unas áquimas buscando eso mismo esa dureza por así decirlo ese fortalecimiento acelerado para que gane fuerza en ese movimiento de traslación hacia el frente los que conocen depresiones con los caballos pues me entienden para los que no conocen depresiones con los caballos pues este tipo de caballos son animales generalmente blandos de cabeza por la combinación el híbrido americano con el caballo ya boricua criollizado la mamá de esta potranca era una potranca apalusa por eso es que esta potranca se está poniendo así media blancuzca va a terminar blanca entiendo yo en mayoría pero que también tenía un porciento de caballo americano o sea que ella es lo suficientemente americana como para hacer una potranca blanda pues tiene el híbrido del criollo y lo del criollo lo tiene bien marcado es una potranca de alto poder es una potranca fuerte pero es bastante gentil es una potranca que se ha dejado montar se ha dejado domar y es una potranca que se está dejando arrendar hasta el momento que no nos ha dado tanto problema hoy debemos empezar a experimentar una potranca un poquito más fuerte diría yo pero la presión psicológica que va a sentir combinada con la fisiológica puede hacer que la potranca se equivoque en el camino puede hacer que cometa errores puede hacer que se canse de más porque pues obviamente son dos presiones y la de la boca va a ser una presión un poquito más fuerte esta vez para ella a pesar de que somos gentiles siempre con la mano pero va a empezar a sentir la pata del freno del bocado junto con la presión que le provoque la barbada y en muchas ocasiones la vamos a dejar independiente de la misma buscando ese apoyo bueno así que vamos para adelante nos vemos en la ruta recuerda que esto llega a ti gracias a mis amigos de Productos Veterinarios del Sur tú los llamas ellos son tu farmacia veterinaria 787-665-0034 los mismos te envían un mensaje bien importante que ahora en el año 2023 tan pronto llegue enero y entre el primer día de labores u operaciones en Productos Veterinarios del Sur todo aquel que necesite un medicamento controlado pues tiene que entrar como un cliente nuevo y llenar unos formularios y demás que los requiere la tienda y también pues lo requiere el colegio de médicos de veterinarios y demás y la FDA y todo el que tenga que ver con medicamentos controlados para caballos recuerda 787-665-0034 saludos allá a mis amigos en Productos Veterinarios del Sur vamos por encima bueno señores vamos por encima estamos montados ya en Exótica del Soviético la sacamos caminando calmándola parándola las presiones en este caso son de 50-50 la misma presión por la falsa que por la boca como estamos aquí y acabamos de salir pues ella está media media que sabiadita como todo caballo que trabaja cerca de su casa vamos a dejarla que camine vamos a escucharle ese sonido lindo esa linda melodía que Exótica del Soviético tiene para ofrecernos que buena es Machuchin tenemos ese bocadito ahí una barrita de goma pata de boa o pata de boa vamos a dejarla que camine vamos a dejarla que se exprese vamos a dejarla que haga ese poema ese aguinaldo que tiene ella para nosotros que pelota de potranca señores es que esta carretera está malita esto no va a dar ningún problema por la boca va con la cabeza bonita donde tiene que ponerla va bien va bien va bien va bien vamos a detenerla muy bien le metí casi toda la presión por la boca a ver vamos a pararla aquí vamos a llamarla al centro buscando que mete el pico con calma cuando llegue al centro la dejamos quieta simplemente es un ejercicio de presión y liberación hacia el centro no estamos buscando que mueva los posteriores nada simplemente alamos con calma ahí la dejamos tranquila que es lo que queremos con ese bocado alarle la cabeza un poco hacia abajo buscando que baje el pico eso es todo eso es todo vamos hija vamos hija vamos a dejarla con la rienda suelta vamos a permitirle que se equivoque porque hoy pues es la primera vez que le vamos a dar para adelante con algo por la boca como tal buscando establecer ya ese vínculo entre herramienta por la boca y comunicación a través de la rienda directa con ella con esta potranca no vamos a tener que estar mucho tiempo con la rienda doble potranca se ve que es una potranca lo suficientemente inteligente ok ahora si vamos a buscar que entre hacia atrás muy bien vamos hacia atrás de nuevo hija ven hija ven ven hija ven hija ven ahí estamos practicando lo aprendido con ella buscando que suelte y que libere entonces hacia el centro y que ella empiece a mover los posteriores eso está bien lo está haciendo bien pues no vamos a estar repitiéndoselo a cada rato no vamos a estar llamándole la atención a cada rato cuando ya ella pues está haciendo o empezando a hacer lo que tiene que hacer vamos a buscar ese andar sostenido en andares buenos calidad vamos a empujarla con los talones un poco o con la pierna vamos a usar el chujeo que le gusta mucho el chujeo esta potranca le gusta vamos hija el bocao está haciendo su función lo siento en la mano cada vez que ella tiene que meter su cabeza hacia el centro meter el pico pues lo está haciendo eso está bien eso está bien esta está quedando esta está quedando esta está trabajando esta ya está de cabalgar esta ya está de cabalgar ahora hija ahora ahora hija pasó largo hija qué buena es ok ok ¡Vamos! 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 Ahí ese ruido que escuchaste fue un posterior que metió el posterior para detenerse. Eso está bien. Tentamos nuevamente por la rienda hacia atrás. Empujamos hacia atrás con la pierna. Alamos al centro con calma. Ella entra. No, no te vire, hija. No te vire, hija. Ven. Ven. Hacia atrás, hija. Hacia atrás, hija. Hacia atrás. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahí cedemos nosotros a la presión que le tenemos puesta a la potranca. Y seguimos con calma. Vamos hacia abajo. Nos vamos a detener buscando que siempre meta el pico. Hacia adentro, porque es lo que queremos. A darle la cabeza al centro. Buscando que se meta un poquito más. No del todo, porque ella tiene una postura de cabeza aceptable. Y envidiable, diría yo. Porque esta potranca está bien decoradita. Esta potranca tiene que andar con la cabeza alzada. Vamos, hija. Esto queda una máquina, señores. Pero máquina, máquina. Vamos a buscar ese andar sostenido, que es lo que queremos. Vamos a olvidarnos del paso largo. Vámonos hoy buscando ese andar intermedio. Que es lo que necesitamos. El andar de paseo. El caballo se empieza de a poco. Y de a poco se lleva. Hasta lograr mucho. Que alegría lleva esta potranca, con esa oreja bonita. Buscando que meta la curva. Por la boca, con calma. Recuerden que le tenemos peso en las manos. O sea, le tenemos esa botita al frente. Buscando que desplace. Más, obviamente, lo que le tenemos como apero. De herramienta en la boca. Qué buena es. Tranquila, hija. Detente. Está más serio. El caballo por la boca se pone más serio. Dios te bendiga, hijo. Te amo. Todo bien, campeón. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Qué bueno. ¿Usted fue bien ayer allá en la práctica? Ah, bien. Llama a Isabel, que ella está en el área. Debe estar cerca. Isabel te va a buscar, mi amor. Te amo, campeón. Llámala. Dios te bendiga, hijito. Te amo mucho, papi. Te amo. Está seria. Esta botranca se está poniendo seria. Yo espero que cuando se exponga a más caballos, se mantenga así. Con esta seriedad. Porque de verdad que está... Está seria. Se siente muy bien. Vamos a seguir buscando esa tranquilidad por las riendas. Vamos a seguir buscando que ella haga ese ejercicio. De cabeza, mano y pata. Cabeza, mano y pata. Lindo, hija. Lindo, lindo. Vamos a ver, hija. Por donde es que tú quieres pasar? Por aquí, hija. Vamos, hija. Con calma es la cosa. Vamos a hacer una práctica aquí. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Salud. Salud. Vamos a practicarte aquí. ¿Eh? Con calma. Que estas cosas, tú las vas a ir superando con el tiempo. Yo te dije que lo ibas a superar. Yo le había dicho a Machuchin que me diera calma. Que me diera unos días. Y mira, como ella ya poco a poco. Ustedes se acuerdan la pelea que esta yegua formada aquí. Es en este mismo lugar. Mira como ya ahora ella va tranquila. ¿Eh? Los animales aprenden, señores. Es cuestión de tener tranquilidad. Empatía con ellos. Vamos por encima, hija. El caballo y el caballista. Desde los lindos campos de Coamo, ¿eh? Seguimos. Siento seriedad. Siento tranquilidad. Siento seriedad. Siento una rienda buena. Una rienda. Que provoca en mi alegría. A pesar de que. No siento la yegua virando bien, bien. Por la cara como tal. Por la falsa. Porque recuerda que esta botranca no se quebró. O sea. No, no. Pero por la boca, obviamente, como se trabajó. Para que tú veas que el trabajo. Siempre va a funcionar. O sea. Todo trabajo bien hecho y con calma. Con la debida paciencia. Te va a funcionar. Porque el animal se acuerda. Y lo encuentra como bueno. Está tranquilita. Siempre como yo le puse jaquima. Buscando eso mismo. Que endureciera para adelante. Que endurezca por la cara si quiere. Que yo me voy a encargar. De aflojarla por la boca. Y mira. Está tranquila. O sea. El resultado es el que quiero. Pero el resultado. Es el esperado. Pero el resultado me sorprende. Porque es un resultado a destiempo. A favor para mí. Y a favor para la yegua. Porque no sabía que hoy. Iba a amanecer tan tranquila. Incluso. Esta botranca está ahora mismo pasando un celo. Pasando un celo. La verdad que siento una yegua tranquila. Relajada por la cara. Y por la boca. Eso es lo bueno. Tú ponerle un filete a un caballo. Y dejar que coma con el filete. Montarlo por el filete. Dejarlo tranquilo. Dale para adelante con el filete. En un lugar cerrado. Por ahí. Quiebra para aquí. Quiebra para allá. No pares de quebrar. Haz lo que dé reversa. Haz lo que aprenda. Y después pule una herramienta suave. Que te vas a acordar de mí. Te vas a acordar de mí. Que tranquila hasta esta botranca. Señor. Che guano. Vamos a caer. Está hasta monga. Está hasta monga. Está tan suelta por la cara. Por la boca. Que está hasta monga. Vamos hija. Que la monguera te la vamos a quitar ahora. Vamos para allá. Vamos hasta allá arribita. Ya tú sabes el traqueíto. Este es el mejor traqueíto. Vamos para allá hija. Vamos para allá hija. Vamos a apretar para arriba hija. Pero en andares. Dame andares. Dame andares. Olvete el paso largo. No, 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 no. Dame andares bueno hija. Ahí, ahí. Ese es el paso de acompañar. El paso de acompañar. El paso de que no se te vire. La bebida de tu predilección. Ese es el paso. Que no se te vire el agua. Que no se te vire el refresco. Que chulería. Después de esta tarde está tan bonita para montar. . Que pelota de potrancas señores. Que clase de andares. Que clase de andares. Que clase de andares. Que clase de andares. Vamos para arriba, hija. que clase de musicón ahora nos toca subir con la fuerza manda esa fuerza y esa presión a los posteriores y empieza a impulsarse yo te voy a ayudar levantándote la cara yo te voy a ayudar desde la rienda levantándote la cara usted quiere que su caballo gane fuerza en los posteriores hágalo más pesado póngale las botas que yo le puse esta botranca la última vez levántelo por la cara levante un poco su mano ayude a su caballo y déjelo que él vaya hacia atrás esto es física deje que el peso lo mande atrás vamos hija en andares en andares en andares quiero ese ritmo cadencioso no me bajes la cara porque si me bajas la cara mami se te va a ir el peso al frente se te van a poner esos hombros pesados así aunque duela si te mantienes arriba vas a empezar a notar que vas a subir mejor con calma yo sé que tú eres pudranca vamos tranquila hija a subir a subir a subir a subir a subir no pues te meto para arriba ahí con calma mami es la cosa fortalezca fortalezca tranquila esto pasa estamos llegando vamos es la cosa tranquila 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 empujese 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 es la cosa ahí viste que llegamos muy bien estás haciendo lo de show machuchin queda blandita esta de la boca vamos hijita vamos hijita vamos hijita que eso es agua pase 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 vamos vamos hija no tenga miedo es la cosa quédese ahí quédese ahí en el agua esto es agua mira que charco lindo que fresca es la cosa pase por el agua ahí aprende 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 que para allá para Cabo Rojo llueve hija vamos para allá es la cosa calma calma mira aquí mira aquí mira aquí dale para allá dale para allá vamos hija vamos hija hay que entrar por obligación corre por aquí hay clase máquina maquina 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 maquinaria uuuh que máquina señores lo sé todo te gustó la música entiendes eso es lo que pasa que clase de máquina llego dios mío y tranquila estoy bien contento de verdad que sí estoy bien 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 contento con esta potranca vamos a virar con el mismo amor y con calma una pegadita ahí suavecita para que vaya cogiendo el piso con calma lo bueno de todo hacer tu caballo a paso largo y no abusar del mismo al momento de echarlo a correr es que siempre vas a tener la garantía de que el caballo va a correr ese es el detalle quedan pues ya si tú lo desalbola si tú haces locuras o cometes patrañas con tu caballo pues ya esos son problemas tuyos pero un caballo bien hecho es un caballo que va a tener todos los andares siempre obviamente la velocidad el ritmo y todo eso pues lo va ganando a medida que va ganando fortaleza y la fortaleza pues crea experiencia y la experiencia pues trae grandes resultados al final del camino ¿verdad? uno logra los propósitos que uno tiene en la vida son los animalitos de uno vamos hija por el agua por el agua por el agua es la cosa pero que buena es machuchín ave maría que buena es eso es lo que pasa vamos a darle a andar por el agua por el agua por el agua por el agua hija por el agua hija por el agua por el agua por el agua por el agua es la cosa déjese de patraña déjese de patraña que buena es que potranca segura en la pisada vamos a caminar y la suelta para abajo tranquila aquí no hay prisa la cosa medio hija, coge el medio que buena es así lo hay mucho sirve mucho vamos a ver hija vamos a ver aquí probando los frenos por la boca esto está quedando rico bien rico de puerto rico calidad sabe lo que es calidad eso es el tapotranca ya lo machuchin esto está de cabalgarse a lo que pide rumba para la catumba rumba para la catumba rumba para la catumba lo que está pidiendo vamos a estar allá abajito vamos a estar allá abajito hazme caso hazme caso hazme paso largo deja curarme mira suave dame rumba dame rumba dame rumba vamos hija, que esta pasando, tienes miedo dame rumba hija, dame rumba dame rumba, dame rumba, dame rumba, dame rumba, dame rumba, dame rumba, ¿quién es? esta va a correr siempre dame rumba hija, dame a andar hija andares ahora, ¿ves? ustedes están viendo la transición en los andares de tapotranca, sale de andar en corto andale un paso un poquito más alargado, entra paso largo transiciona, cambia bien andadura, de andadura regresa cae en el paso largo, vuelve y te ha repicado vuelve anda en corto y de corto, tú la detienes con calma, sin parar pesado, y está más pesada en las manos que en las patas, porque número uno está errada pesada al frente, y número dos tiene campanas, tiene unas botitas en las manos, que significa que la transición de los andares, de exótica de soviético, es una transición correcta, que significa que todos los ejercicios que esta potranca se le han hecho, ella los ha encontrado como buenos, ¿por qué? porque se habían hecho en el tiempo correcto, con la herramienta correcta se ha tenido empatia con ella es aquí el resultado y el resultado es el esperado es el esperado que pelota de potranca señores andando calidad y por la boca jajaja tú ves pueden comentar y decir que yo la estaría haciendo de esta manera yo todavía la tendría así y asá jejeje ay, ay, ay coge la hora, manín hay que hablar bien ahora quiero ver el comentario quiero ver el comentario peleó, peleó qué buena es señores qué andares tiene señores qué cadencia tiene señores qué desplazamiento qué bien lo hace y eso que todavía hay que seguir fortaleciendo aquí todavía queda trabajo de fortalecimiento de fortalecimiento pero oye oye cómo está vamos a mirarla aquí que esta potranca está cansadita y no voy a abusar de ella la querías ver a falsa rienda ahí está a falsa rienda y con una barrita de goma pata de boba en la boca andando bueno se está quejando por la cara hoy no qué significa que aquello que le hicimos de montar la ajáquima se lo hicimos a propósito a propósito está cansado que busca como descansar en el galope pero vamos a seguirla ahí con calma vamos a seguirla con calma ahí está con falsa rienda y por la boca con doble rienda con cuatro pinches con cuatro pinches ese caballo casta el soviético ese caballo casta me he visto un par de animales de ese caballo y son buenos qué buena es exótica de soviético ahí está hoy está trabajando perfecto hoy está trabajando perfecto hoy está trabajando perfecto hay que dejarla que se equivoque claro es potranca pero lo que se le hizo meterle una ajáquima no fue un error créeme que no fue un error no la ajáquima ayuda la ajáquima en este caso entró como un elemento de transición como una herramienta de transición no todos los caballos son iguales algunos hay que buscarles el apoyo esto no es criollo esto no es criollo esto es una potranca mezclada esto es mongo al principio cuando empieza a montarse esto hay que apoyarla hay que apoyarla para que coja dirección y se pegue para adelante que camine si para eso estábamos después para aflojarla cuando queramos digo yo tengo la maña para eso y ahí están los resultados que buena es y todo lo que digo lo digo con todo el respeto y la mayor de las empatías pero los leo que buena es machuchis vamos hijita yo te digo algo y lo pronostico el tiempo es indefinido pero más o menos va a pasar esto más o menos me puedo equivocar como también no me puedo equivocar en ocasiones no me voy a equivocar en muchas me voy a equivocar claro que sí pero es que el tiempo es indefinido y el tiempo es tu mejor aliado cuando tú estás haciendo las cosas bien porque si yo estoy haciendo las cosas bien estoy trabajando por el bien de la potranca cada día ves un progreso mayor en la potranca la vez que está haciendo todo bien obviamente va a dar un paso para adelante y dos para atrás porque eso es lo más normal eso es lo más común en la vida del caballo que se canse que tropiece que que se emperre que brinque que haga lo que quiera porque caballo caballo es los caballos cosas de caballo tienen los caballos hacen caballada te toca a ti por asociación y con la herramienta correcta llevarlos llevarlos por el camino que es pero señores si tú todos los días estás viendo un progreso porque te empeñas en criticar nada más que lo malo critique lo bueno constructivamente entiende ese es el detalle ahí está el detalle pero la potranca está seria está tranquila tú la ves caminando con esa calma es una potranca que ha hecho de todo que ya está empezando a desplazar mejor a ver yo no soy de coger el potro hoy montarlo mañana y pasado estar metiéndolo una pegada por ahí que coja volando estillando no 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 yo le mando el queso al que es en el tiempo correcto y puede ser un caballo que coja con todo el mundo que vuele con todo el mundo que sea el más seguro del mundo y yo no me le monto yo no me le monto yo para montar un caballo y dejarlo ir yo tengo que conocerlo y si lo hago mejor yo no soy de que no 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 yo no no yo no quiero llegar primero a mí sinceramente te lo voy a decir de corazón a mí no me interesa llegar primero eso se le deja al que quiera llegar primero pero yo no yo sigo por ahí tranquilo en mi ritmo a mi son con mi chonguito para arriba y para abajo tranquilito disfrutándome a todos aquellos que quieren llegar primero que no es uno nada más son muchos los que quieren llegar primero lo que pasa es que el que llega primero pues es constante y lo hace muy bien pues se merece llegar primero pero a mí lo que me gusta es pasear ver esto cuidarme por ahí suavecito hacer el caballito aflojarte el caballito eso es lo que me gusta a mí quebrarte el caballito ponerle un bocadito enseñarte el caballito a parar enseñarte el caballito a virar enseñarte el caballito a cejar darle andares al caballito el caballito que está descontroladito tratar de bregar con él y arreglarlo ve como esta potranca que antes no pasaba por ahí mira que chulería ahora como tú la pasas por ahí tranquilamente sin vara y sin fuete eso es lo que me gusta a mí hay gente que se empeña no que compras una máquina compras un extranjero necesitas un caballo grande necesitas un caballo mejor yo soy feliz con lo que tengo que ni lo monto allí está y cada vez que me le monto lo hace mejor y lo dejo que se fortalece que vuelve y me le monte me da dos brincos el contrallado ese y sigo tranquilito le meto un torno de media hora o de 15 minutos antes de montarme para que se suelte para que bote esa furia eso es lo que me gusta a mí si en algún momento yo fui más aguerrido en eso pero yo ahora señores yo vivo del caballo sabes gracias a los caballos hoy día yo como gracias a los caballos hoy día yo pago la luz que me imaginaba yo entonces me voy a tirar por ahí a jifarme a darme un golpe que le puede pasar a uno en cualquier momento Dios no lo quiera me voy a tirar yo no 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 yo soy tranquilito y pasivo y me disfruto cada paso que dan los caballitos pero sea sabio sea prudente sea prudente con su caballito llévelo por el camino del bien y va a ver usted cómo obtiene resultados buenos para usted y para su caballito vamos a dejarla que camine porque ella quiere caminar vamos a permitirle entonces la deliberada expresión por parte de la misma porque digo deliberada porque ella sabe lo que tiene para ofrecernos así que vamos a dejarla que delibere vamos a dejarla que postule como si fuese una abogada vamos a dejarla que se exprese señores pero qué buena es señores qué buena es qué buena es ya mismo me voy a rumbear en ella yo creo que ya mismo creo que como en un mes uno o dos meses me voy a rumbear en ella lo que pide es rumba para la catumba uy cansadita hija cansadita en ese caballito ahí vamos a ir vamos a ir vamos a ir qué bien está bregando con la barra esa la verdad que no está dando ningún tipo de problema vamos a ir vamos a ir ay coco ay coco a su hija ya te conecta te puedo sorprender en cualquier rutita por ahí andando una pisa y estaba que para que la vea porque qué buena qué bien lo hace a cansadita ya señores pero qué buena pero llévame a casita qué buena vamos hijita vamos a la casita está cansadita ya llegamos a la rectita ah no ya No, no, no. Oh, yeah. Lo que pide es rumba pa' la catumba. Válgame. Ay. ¿Qué pasó, mami? ¿Tú andas paso largo o tú no andas paso largo, nena? Mejorando mucho, mucho, mucho. Pero esta potranca hoy ha dado un paso agigantado en su doma. Pero un paso agigantado en su doma. Ya está pidiendo rumba pa' la catumba. Cuando están pidiendo rumba pa' la catumba, olvídate de eso. ¿Qué buena es, señores? Tranquila. Tranquila. Mira, no lo pollo que hay. ¿Todo bien? Reimon, no sé si está ahí. Yo lo vi ahorita que le compré unos aguacates y unos limones. Pero fue que pasó por casa allí. Está lindo, sí. Rumba pa' la catumba, señores. Qué pelota de potranca tiene mi amigo Francois Love. Lo que pide es rumba, rumba. Lo que pide es rumba, rumba. Tranquila, hija, que llegamos. Válgame. Que la catumba nos espera. Pues así es esto, señores. A mí lo que me gusta es lo que me gusta. Por eso es que, pues, quizá no me vea mucho por ahí, pero estoy siempre encima de un caballo. Y los que estamos todo el tiempo encima de un caballo, a veces queremos descansar. Desde los lindos campos de Coamo, será hasta la próxima, estimados amigos, que vas a hacer muy, muy pronto. Estamos en remodelación. Estamos en expansión. Rumba pa' la catumba. Eso es lo nuevo del caballo y del caballista. Que estén bien. Dios los bendiga. Gracias. 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 ¡Gracias!